15 años y morir por toda esta vida Es mejor esperar algo bueno Lo que es bueno cuesta Ustedes ven como anda saltando Y para aquí, para allá, que se nos trae aquí Es porque Dios trae algo bueno Díganle a su vecino Dios trae algo bueno ¡Vale la pena soñar! ¡Díganle a su vecino! ¡Vale la pena! ¡Vale la pena! ¡Vale la pena soñar! ¡Desconéctate del pasado! ¡Desconéctate del pasado! Ese es otro demonio que el diablo usa Para acabar con la gente, el pasado José estaba en Egipto Sin papel, sin idioma, en grado No tenía papá, no tenía mamá No tenía hermano, no tenía nadie Pero una cosa que estaba seguro Que el sueño que tenía estaba conectado al sueño de Dios Y eso es lo que lo fortalecía Eso es lo que lo hacía avanzar Eso es lo que decía ¡Ah, moquea! ¡No, no me importa! Aleluya, me pusieron preso Pero yo tengo un sueño Yo estuve aquí La mujer de Potifar Se cogió conmigo Y me pusieron preso Pero yo tengo un sueño ¡Yo voy a avanzar hacia mi sueño! Él no se puso a pensar ¡Ay, Dios mío! Mi papá, mi hermano ¡Ay, yo solo aquí! En mi maledate ¡Ay, Dios mío! Tanto tiempo Mi papá allá ¡Ay, qué hago! Y yo que allá Me llamaban Don Tomás Y aquí me llaman Tomás ¡Ay, mamá! Yo que era médico Allá en Santo Domingo ¡Ay, yo que era ingeniero! Y ahora mira aquí Lavando platos Lava platos con sueño Porque el que sueña No importa lo que usted esté haciendo Usted va a alcanzar ¡Su sueño! O sea, no se puso a lamentar el pasado Mucha gente está conectada al pasado Y no permite que su sueño Se haga realidad ¡Desconéctate del pasado! ¡Desconéctate al presente Y avanza hacia el futuro! Pablo Pérez ¡Ay, hermana! Yo ayer mi país ¿Qué es mi país? ¿Qué está aquí, señor? Atienda, atienda aquí Atienda el presente ¿Ustedes no hay gente? Ay, yo sí Allá yo era Chacho Yo era músico Que no hay cualquier músico Se me paraba al lado Y aquí, ¿qué tú eres? Tú está aquí Atiende aquí Atiende el negocio de aquí Atienda su negocio ¡Ya eso pasó! ¡Ya! ¡Ya lo pasó! ¡Lo pasaba! ¡Ya pasó! Ay, hermana Pero es que ese hombre Me hacía todo Yo ni siquiera apagaba la luz Mi hermano Ese hombre también se pillaba Es todo lo que hacía Pero se fue Y me dejó de hablar Se fue Se fue Ahora usted apague la luz Usted trabaja Usted sueña Usted haga algo Porque ya se fue Se fue Y me dejó de hablar Y me dejó